Adame. ...dejos a todos, todo el tiempo, y se estuvo burlando, y un cabrón que jura en vano por sus hijos, puta, de mí no merece nada. Ay, qué fuerte. ¿Y el otro? ¿El otro por qué lo defiende? Porque el otro es un... ¿Qué pasó, Marupillo? Marupillo, fuera, que lo empezó a atacar y que dijo que era un mal perdedor. ¿Cuál perdedor? Sí, pobres, se lo han nominado y ha llegado ganador. ¿Dónde perdió? Oye. ¿Dónde perdió, Adame? Este, ¿cómo se llama? No seas mal perdedor. Le dije, chinga tu madre, cabrón, tú eres otro pinche marrano igual. Eres otro pinche cerdo que nomás andas escondidas, no aportas ni madres, no haces ni nada. ¿Le dijiste? Sí, no aportas ni madres, te la pasas durmiendo y nomás andas moviendo los hilos, cabrón. Entonces a mí, no, pero que tú, que pinche malnacido, pues vas y chingas a tu puta madre también. Sí, lo malnacido lo di, lo di, que le dijo... Eres un malnacido, malnacida tu puta madre, cabrón. Sí, lo maldijo. Pues yo no te tengo miedo, porque vas a ser la pinche madriza. O sea, no llegará a ese punto, maldecir a alguien. Oye, y todavía me dice, todavía me dice, este, y yo no te tengo miedo, no me tienes miedo, pues vas a ser la pinche madriza que te voy a poner. Y todavía me dice, pues vas a ver allá afuera, cabrón. O sea, como diciéndome, te voy a agarrar afuera y todo, pues vas y chingas a tu madre, cabrón. Es un pendejo ese güey, con quien quieras, de su gente, con quien sea, le ponga en la madre al cabrón. Le ponga una putiza a ella, los que quieras. O sea, si de poder a poder... ¿Qué le está pasando, señora? No, 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 no es que le está pasando. ¿Qué pasó? Cada quien tiene que defender su posición. Dios mío, yo quiero saber ese pleito, porque no alcanzamos a escuchar contra quién. Creo, creo que está hablando de Lupillo. Bueno, uno le tiró a Gregorio, uno le tiró a Gregorio, por el tema de los hijos y que no sé qué, pero el otro, dijo, el otro también está pasando por debajo, con no sé qué. Pero bueno, si lo está diciendo aquí, que se lo diga en la cara. Uy, pero tenemos que ver ese show mañana, porque como nos cortaban ese... Que se lo diga en la cara. Se lo dijeron en la cara. Sí, pero que vuelve y lo digo, porque ahí están hablando. Dios mío. Porque ahí están como en la vecindad, vaya y le diga, mira, a mí no me parece esto y esto y esto. Pero a mí sigue tirando, a ver. Está ofuscado, está ofuscado. No, no, no. Él es más inteligente. Es que me va a madrear ese pendejo, lo vagabundo. Oí los gritos. La otra, la mamba negra, nomás vio eso y yo le digo, se metió. La vi, la vi. Se metió, casi. No, nomás vio eso y se escondió, corrió a esconderse cuando ya me vio bien encabronado. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pero cuando yo salí, estaba ahí en frente. Y Lupillo lo que quería era que le pegara. Tú sabes que si pegas. Y digo, estoy en el cuarto y entonces paro y digo, le van a golpear a Alfredo. Y Alfredo, Lupillo no se puede poner con Alfredo. Y me dice, Arianna, aquí todos somos iguales. ¿Escuchaste? No, 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 aquí todos somos iguales. Sí, yo como que todos somos iguales. ¿Alfredo es un hombre mayor? No, no, pero espérame. Sí, pero es un hombre mayor. A Lupillo le pongo una madriza y a Clovis le pongo una madriza y a Rome le pongo una madriza los tres juntos. Tú sabes que yo soy cinta negra en karate, soy cinta negra cuarto, dame en taekwondo. Les reviento su puta madre a los tres juntos. Yo me bajo en realidad con cinco cuates, con seis, con cuatro, con tres. Este pleito que hubo, ma, nos van a dar este contexto que es necesario. O sea, claramente hubo un conflicto en el que... Contra todo el cuate. Guerra. Miren, hubo algo que se censuró, quizás porque lo vamos a ver mañana, pero hubo un conflicto en el que estaba mencionando la bronca, en donde se enfrentó a Dame con Lupillo, quizás, o contra Clovis también y contra Gregorio, pero vamos a tener que estar pendientes mañana porque al parecer ahora sí se calentaron los ánimos. Se calentaron, pero no se pueden calentar tanto, Beta. No, que se caliente. Si lo golpean, lo pueden expulsar. Sin los golpes, sin los golpes, pero que se calienten porque de eso también se trata. Lo que...